Le voy a pedir que abra su Biblia, en la segunda epístola a Timoteo vamos a estar dando lectura en capítulo 3, versículos del 1 al 5, segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5 cuando lo tenga me indica por favor con un amén Gloria al Señor lo tenemos todos dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios teniendo apariencia de piedad, más habiendo negado la eficacia de ella ya estos evita Señor una vez más estamos delante de tu presencia divina para adorarte, para bendecirte para darte gracias Señor porque en todo tú nos has hecho bien gracias Dios mío porque nos permites estar aquí en tu santo templo porque aquí en tu envías bendición y vida eterna en esta hora Señor nos hemos dispuesto Señor una vez más aleluya para escuchar tu palabra Señor ya hemos cantado, ya hemos alabado tu nombre Señor ahora te rogamos Señor que tú dispongas nuestra mente, nuestro corazón Señor para recibir tu palabra Señor Jesucristo aleluya y que sea tu santo espíritu Señor quien hable a través de mí en esta noche Señor toma mi lengua Señor, toma mi mente Padre Celestial toma mi ser Padre Santo en el nombre de Jesús y sé tú quien hable Señor Jesucristo a través de mí yo solamente quiero ser Señor un vaso que sea usado para enregloriar tu nombre trae bendición Señor a nuestras vidas a través de tu palabra Señor y quita todo aquello que esté estorbando Señor en esta hora todo cansancio, toda preocupación todo aquello que nos aqueja Señor lo hacemos a un lado Señor para concentrarnos en tu consejo en el nombre de Jesús muchas gracias Cristo de la gloria, Espíritu Santo toma el control amén gloria al Señor se puede sentar hermano aleluya ese es el pasaje que leíamos en estos minutos, minutos antes consejos que le daba el apóstol Pablo a Timoteo aleluya acerca de los últimos tiempos acerca de los postreros tiempos que habrían de venir aleluya y le aconsejaba aleluya que tuviera cuidado aleluya porque habría hombres que teniendo apariencia de piedad aleluya serían todo lo contrario hermano y aunque esta carta fue escrita pues muchos años atrás siglos atrás la palabra de Dios sigue vigente para nosotros el día de hoy aleluya y a nosotros hermano nos ha tocado vivir esos postreros tiempos de los cuales hablaba el apóstol Pablo a Timoteo hermano para ninguno de nosotros es ajeno las cosas que están pasando a nuestro alrededor que están pasando en el mundo aleluya y hemos visto hermano como la caridad de muchos como el amor de muchos se ha resfriado aleluya y muchos han que antes habían aceptado a Cristo como su Salvador muchos que antes le servían al Señor ahora forman parte de este grupo que menciona el apóstol Pablo dice que los postreros días vendrían tiempos peligrosos y esos tiempos hermano los estamos viviendo el día de hoy aleluya usted sabe hermano se han levantado infinidad de doctrinas infinidad de palabra infinidad de mensajes que pues ahora con a la facilidad de las redes tiene uno la la ventaja de escuchar aleluya palabra pero no toda esa palabra hermano es de edificación aleluya ni todos los que predican en este tiempo hermano traen la palabra de verdad o están alertando a la iglesia hay muchos hermano en este momento que viendo como dice el dicho viendo la tempestad no sin cambien todo lo que está pasando a nuestro alrededor como hay guerra hambruna la pandemia que estamos viviendo desde hace más de un año hay personas que se llaman pastores que se llaman siervos de Dios que lejos de alertar al pueblo para que se prepare para recibir al Señor aleluya su mensaje es tranquilos no pasa nada no pasa nada y empiezan a sacar de que no si es que cada 100 años hay viene algo fuerte y pues así ha habido epidemias en siglos pasados y y hemos salido adelante y y no pasa nada no pasa nada hermano porque son congregaciones porque son iglesias que no esperan al Señor son iglesias que todavía sus ojos están puestos aquí o no sea que el Señor estarán esperando hermano pero usted y yo hermano debemos de tener cuidado a quien escuchamos aleluya debemos de tener cuidado aleluya a quien seguimos aleluya porque de eso va a depender nuestra sobrevivencia hasta el día que el Señor nos llame a su presencia sea que el culmine nuestra existencia aquí o el venga por su pueblo amén aleluya y no culpe al pastor no culpe a los hermanos que digan nada pues que ya no se habla de otra cosa así como que todo bien repetitivo y como que todo sobre todo los jóvenes no que quisieran de que no hombre si todo va a estar bien todo va a pasar todo va a volver a ser como antes o déjame decirte que no todo a lo largo de todo este año o más de este año lo que han venido haciendo hermano es tratar de cambiar la mentalidad de la humanidad aleluya para ser sujeta a la voluntad de alguien más nos han quitado libertades nos han quitado cosas de las cuales antes disfrutábamos sin ningún costo alguno aleluya y han tratado de sembrar temor y han tratado de sembrar inseguridad y es cierto hermano estamos viviendo tiempos de incertidumbre pero el que debe estar preocupado es aquel que no está cubierto bajo las alas del Señor usted y yo hermano si estamos anclados en la roca que es Cristo no tenemos por qué tener temor al contrario hermano el mismo Señor nos dijo que cuando viéramos todas estas cosas que nos alegráramos porque cuando todo esto pasara decía así como ustedes ven que la higuera empieza a reverdecer y ustedes dicen ya va a venir el verano cuando ustedes vean todas estas cosas sepan que yo estoy a las puertas y con eso hermano hay mucha gente que se se desafana o se se acomoda diciendo que ya tienen muchos años hablando de que el Señor viene y todo lo que pasa lo achacan a que el Señor viene y que el Señor viene y que no pasa nada si usted y yo hermano supiéramos cuándo va a venir el ladrón a nuestra casa yo creo que usted y yo haríamos todo lo posible por resguerecerla por hacerla segura por prevenir verdad de que no se nos fuera a atracar hermano y a veces ponemos tanta preocupación tanto es menos en las cosas materiales aleluya y en las cosas que son del Espíritu las dejamos pasar así como que siempre hablan de lo mismo no pasa nada siempre están diciendo lo mismo y no pasa nada pero hermano acuérdese que así como el ladrón viene en la noche a hurtar así será la venida de nuestro Señor ni usted ni yo lo sabemos cuándo va a ser aleluya por eso debemos de estar apercibidos aleluya sabiendo quien es el Señor y quien no hermano porque esos hombres amadores de sí mismos se han levantado aleluya en los últimos tiempos engañando aleluya inclusive a los escogidos hermano hermano como podemos hermano mantenernos en tiempos difíciles y es el tema hermano del día de hoy como mantenernos en los tiempos que estamos viviendo como mantenernos en tiempos difíciles la misma Biblia hermano no hay ningún otro manual que usted y yo podamos leer para saber cuál es la voluntad del Señor para con su pueblo hasta el día que él nos llame a su presencia todo hermano está en su palabra aleluya y muchas veces hermano aleluya sobre todo los jóvenes son muy dados que en lugar de escudriñar la palabra o inclusive cristianos adultos verdad ahorita como que hay mucha así como que ay que hago que aburrido que estoy aquí en mi casa que ya no puedo salir como antes hermano lejos de ir a la palabra de Dios muchas veces nosotros buscamos otros medios para alimentarnos o para ver qué es lo que sigue hermano aquí está escrito lo que sigue no es necesario que perdamos nuestro tiempo consultando en fuentes de internet que quién sabe si sean fidedignas no es necesario que yo me pase tiempo viendo películas sobre el fin del mundo y traumándome de que si es o si no es y que ahí le salió cierto mi hermano ahora que tuvimos el problema en la falta de energía usted sabe a principio de año me da risa con mis compañeros porque decían ay jolies que ya estamos igual que en la película tal ay no hombre este ya está pasando igualito que X hermano pues si todo eso el señor ya lo predijo muchos años atrás hermano y aquel que no conoce a Dios pues ok esa es su fuente de de inspiración esa es su fuente con la que se puede alimentar pero usted y yo hermano la fuente la única fuente que tenemos es nuestro señor Jesucristo y esa consejo le daba el apóstol Pablo a Timoteo le decía pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús porque toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar para huir para corregir para instituir en justicia para que el hombre de Dios sea perfecto enteramente instruido para toda buena obra aquí está mi hermano aquí está joven aleluya no son cuentos no es necesario que tú te estés alimentando aleluya de fuentes aleluya que no son fidedignas si tú vas a la palabra de Dios tú vas a encontrar que todo lo que estamos viviendo en nuestra en nuestras días aleluya ya hubo alguien que lo dijo y ese es nuestro Señor Jesucristo aleluya y le sigue diciendo el apóstol Pablo de Timoteo en el capítulo 4 de esa carta dice requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo que ha de juzgar los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino que prediquen la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo reargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina antes teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas y vuelve a decirle pero tú vela en todo soporta las aflicciones haz la obra de evangelista cumple tu ministerio aleluya y quien nos puede ayudar hermano aleluya en estos tiempos difíciles gloria al Señor se nos ha hablado mucho que es importante aleluya que tengamos el bautismo del Espíritu Santo y también hermano déjeme decirle que en los últimos días se ha levantado también una doctrina que dice que aquel que haya recibido el Espíritu Santo no me malinterprete escúcheme bien que aquel que haya recibido al Espíritu Santo y ya hablas en lenguas tú ya despreocúpate tú ya tienes el pase automáticamente reservado allá arriba hermano volvemos a la escritura donde dejamos el texto que dice que si el justo con dificultad se salva a donde irá el impío y el pecador hermanos si por eso fuera y no me malinterprete si ya nosotros hemos recibido el Espíritu Santo y gloria a Dios y tenemos la manifestación esa llenura de hablar en lenguas aleluya gloria a Dios por ello pero déjeme decirle que aún con eso no tenemos asegurado al 100% el participar en el rapto porque hermano acabamos de leer que los últimos tiempos serían peligrosos hermano y ahora más que nunca necesitamos aleluya estar en completa comunión con nuestro Señor con el Consolador que dejó el Padre aleluya porque él aleluya dijo mismo Jesús antes de ascender que él tomaría de lo suyo y nos lo haría saber él tomaría de lo que es del Padre y nos lo haría saber él nos daría discernimiento y nos haría saber qué camino tomar a quién escuchar aleluya y a quién seguir dice el Señor en su palabra en el capítulo 16 de Juan hablando el Señor dice pero yo os digo la verdad es necesario que yo vaya mismo Jesús que la ascendiera al cielo porque si yo no fuese el Consolador no vendría a vosotros mas si yo fuere os le enviaré y cuando él viniera redagurá al mundo de pecado y de justicia y de juicio de pecado ciertamente por cuanto no creen en mí y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más aleluya y dice el Señor dice aún tengo muchas cosas que decir mas ahora no las podéis llevar pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad él os guiará a toda verdad porque no hablará de sí mismo sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir y él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber qué importante es hermano aleluya mantenernos en comunión con nuestro Señor en estos tiempos peligrosos aleluya y no dejar que ese Espíritu aleluya sea apagado o sea contaminado o sea puesto de lado aleluya por nuestros afanes por nuestro modo de ser aleluya es tiempo hermano de aleluya de buscar un avivamiento de buscar aleluya su palabra de buscar siempre aleluya al tener ese discernimiento y el Señor mismo termina ese capítulo diciendo para que era necesario el Espíritu Santo dice estas cosas se ha hablado para que en mí tengáis paz él también hermano sería el consolador de nosotros en tiempo de tribulación él no solamente sería nuestro guía él no solamente sería nuestro norte aleluya él sería aleluya nuestro todo aleluya y el Señor dice en el mundo tendréis aflicción él no dijo ya que venga ella la van a hacer no hombre ya no se preocupen por nada al contrario dijo en el mundo tendréis aflicción más confiad yo he vencido al mundo aleluya y si él va vencido nosotros también venceremos gloria al Señor hermano y y le decía son tiempos hermano que debemos de buscar el discernimiento aleluya por parte del Señor hay hay mucha gente hermano que quizá tengamos años aquí y todavía estemos este claudicando pensando que si será esto el Señor que será esto de Dios o no que si el Señor me permite esto o no mira hermano tan sencillo usted póngase a pensar si lo que yo estoy haciendo llámese como se llame si yo tuviera póngase a pensar si yo tuviera al Señor aquí a mi lado aleluya y yo no me avergüenzo de hacer lo que estoy haciendo si yo tuviera a mi Señor aquí al lado aleluya pues entonces dele para adelante pero si hay algo hermano que yo estoy haciendo y yo sé que eso traería vergüenza a mi Señor si yo lo trajera aquí a un lado corporalmente porque sabemos que delante de él todas las cosas están desnudas y abiertas aleluya hermano no pregunte eso no es el Señor aleluya eso no es algo que le agrade al Señor aleluya dice aleluya la carta a los hebreos capítulo 5 que muchos debiendo ser ya maestros a causa del tiempo tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido porque cualquiera que participa de la leche es inábil para la palabra de la justicia porque es niño más la vianda es para los perfectos para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal aleluya y quien da el discernimiento el Espíritu Santo hermano por eso es importante aleluya tenerlo como nuestro aliado y el mismo Señor nos decía capítulo 24 de Mateo que si aquellos días no fueran acortados ninguna carne sería salva dice más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados y nos vuelve a hacer una advertencia dice si alguno dijere aquí está el Cristo o allá no creáis dice porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán si es posible aún a los escogidos así que hermano alerta alerta no es tiempo hermano de estar aleluya aletargados es tiempo hermano como decía Nehemiah cuando estaban edificando la casa del Señor cuando estaban edificando el templo Jehová dice que con una mano trabajaban y en la otra mano tenían la espada o sea en otras palabras estaban alertas así el pueblo del Señor es como debemos de estar en estos días para saber identificar aquellos que son lobos rapaces vestidos de ovejas hermano aleluya hermano y no somos los únicos hermano cuando el Señor venga por su iglesia dice la escritura que Él juntará sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro Él sabe dónde tiene a sus hijos aleluya así que hermano hay que asegurarnos aleluya de participar aleluya en ese en ese en ese rapto cuando el Señor venga por su iglesia que podamos participar hermano en ese evento mire hermano lo mejor antes sobre todo la gente que era muy sociable yo le comentaba a uno de mis primos pues yo no extraño tanto eso está encerrada yo ya estaba encerrada de antes por cuestión de trabajo pero hay gente que dice ay pero porque me quitaron de que ahora ya me estoy perdiendo las fiestas y me estoy perdiendo el convivir y el que me estoy perdiendo no sé qué tanto hermano conviva con su Señor aleluya le damos tanta importancia de que a lo social verdad y al Señor lo dejamos allá por un ladito y mi hermano todo este tiempo yo creo que nos ha servido también para para entender de que muchas veces cosas de esas eran innecesarias aleluya y hasta son gastos innecesarios viéndolo fríamente aleluya hermano y y le digo antes nos enojábamos ay pero porque no me invitó ay pero porque no más fulano y perengano y a mí me dejó de un ladito hermano así con esa mismo hacían lo que ay pero porque me dejaron fuera así deberíamos de estar pero Señor pero no me dejes fuera de las bodas del Cordero yo no quiero perderme esa invitación yo no quiero perderme aleluya de ver tu rostro cara a cara aleluya porque eso hermano es lo que finalmente cuenta todas las demás cosas aquí van a pasar aleluya hermano y el Señor nos dice a través de su palabra que no creamos a todo espíritu sino debemos probar los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas serán salidos en el mundo y como reconocer dicen esto conocer el espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios y este es el espíritu del anticristo del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo aleluya y como saber distinguir quien es mi hermano quien es aquel que busca al Señor quien es aquel que tiene ese espíritu aleluya dice que vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque el que en vosotros está es mayor que está en el mundo dice ellos son del mundo por eso hablan del mundo y el mundo los oye pero nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error aleluya y es el trabajo de los pastores hermano trabajo pesado que les ha tocado en los últimos tiempos como la madre verdad que educa a sus hijos usted cuando tiene a sus hijos pequeños los guía y les dice que es lo bueno que es lo malo que es lo que debe de hacer que es lo que no debe de hacer los modales que debe de tener los valores que debe de tener y digo principalmente la madre porque pues ellas son las que nos forman carácter que nos forman y están más tiempo con nosotros aleluya y nos aconsejan aleluya y así es el pastor hermano para la iglesia aleluya ellos constantemente nos están diciendo cuidado con esto cuidado con lo otro lo que es del Señor es así lo que no es del Señor es asá para qué hermano para que el tiempo que nos toque caminar nosotros solitos como usted hace con sus hijos cuando ya son adolescentes cuando ya son jóvenes que ya los empieza a soltar ese muchacho hermano si estuvo bien si tuvo un buen fundamento ese muchacho si tuvo buenas bases aleluya nada ni nadie lo va a mover independiente de donde ande así ande en otro país así ande en otra cultura hermano y más si ese joven si ese si ese hijo es cristiano hermano volvemos otra vez si el Espíritu Santo está contigo va a haber algo que te va a estar frenando va a haber algo que te va a estar diciendo esto no es del Señor esto va en contra de lo que yo he creído aleluya y no caeremos pero necesitamos estar conectados aleluya con nuestro Señor aleluya así que joven no pienses que tu mamá que tu papá que aburridos que con lo que me salen siempre que no me dejan hacer lo que lo que yo quiero que porque ahora pues hasta también eso verdad hasta los niños ya le están diciendo que cuáles son los derechos que que te alimenten y que te vistan y que esto y que te hagan pero como no le dicen tienes que obedecer a tus padres tienes que ser un buen hijo tienes que ser un ejemplo para la sociedad tienes que ser alguien de valor ah no eso no se lo dicen nomás lo que lo que les conviene aleluya pero hermano aleluya son tiempos hermano peligrosos aleluya que si no estamos agarrados de la mano del Señor aleluya no podemos caer aleluya así que hay que tener aleluya por aliado por amigo aleluya al Espíritu Santo en nuestras vidas al Señor en nuestras vidas aleluya para guiarnos no solamente nuestros pasos sino también de las generaciones que vienen atrás porque no sabemos cuánto va a tardar el Señor hermano pues debemos de tener esa esa mentalidad de que el Señor en cualquier momento puede venir aleluya y si tarda volvemos a lo mismo es como el ladrón el ladrón no le va a decir a qué hora va a entrar a su casa aleluya pero usted y yo hermano debemos de estar prevenidos aleluya dice la escritura que debemos vestirnos como escogidos de Dios santos llamados de entrañas de misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de tolerancia sufriendo los unos a los otros perdonándonos los unos a los otros si alguno tuviera queja del otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros para qué hermano para que hay un solo vínculo para qué hermano para que todos seamos en un mismo espíritu que todos seamos aleluya bajo una misma fe un mismo bautismo el mismo Señor como dice su palabra aleluya para que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones aleluya para que la palabra de Cristo habite en nosotros en toda abundancia de sabiduría enseñándonos y exhortándonos los unos a los otros con salmos con himnos con canciones espirituales con gracia cantando en vuestros corazones al Señor y que todo lo que hagamos sea de palabra o de hecho hacerlo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios el Padre por él aleluya para mantener hermano la unidad mi hermano es como un soldado un pelotón de soldados hermano cuando van aleluya al campo de guerra no crean que van unos distraídos uno por aquí y otro por allá y y y pues ahí a ver que sale no hermano entran van con la mentalidad que tienen que pelear contra el enemigo pero van también con la mentalidad de que deben cuidarse a ellos mismos aleluya porque hermano comentaba yo una predicación pasada ellos tienen un acuerdo hermano de que si ven a alguien tirado aleluya ellos tienen la conciencia de que hoy es él mañana puedo ser yo yo voy a necesitar la ayuda y voy a necesitar aleluya una mano amiga que me ayude a salir de ahí así hermano debemos de ser nosotros como creyentes no estamos entrando al campo de batalla ahí viendo para todos lados o o viendo que hay hermano si nosotros nos descuidamos aleluya si nosotros estamos volteando nosotros perdemos de vista al capitán y nosotros perdemos de vista aleluya o nos distraemos de las órdenes del capitán que va adelante hermano no tenemos aleluya posibilidades de sobrevivir y un error nos puede costar nuestra vida aleluya nuestra vida espiritual inclusive hermano en campo de batalla real pues puede costar inclusive hasta la vida aleluya pero hermano el señor nos habla ha mandado hacer una unidad hermano para ir luchando todos juntos aleluya para el señor aleluya y que seamos aleluya todos hermano todos todos que podamos obtener ese galardón aleluya en la gloria para que ninguno de nosotros se pierda sino que nosotros cuando veamos al otro que está caído que está desanimado que está claudicando entre dos pensamientos aleluya nos acordemos que quizás el día de mañana nosotros podamos ser los que estemos ahí tirados y vamos a necesitar aleluya una mano amiga aleluya de un hermano aleluya que nos levante aleluya eso hermano nos ha llamado el señor el señor nos dice en su palabra en la carta de los efesios capítulo 5 dice que seamos imitadores de dios como hijos amados y que andemos en amor como también cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a dios en olor suave pero dice que todas las cosas que son del mundo fornicación inmundicia avaricia dicen aún se nombra entre vosotros como conviene a santos ni palabras torpes ni necedades ni tronerías que no convienen sino antes bien acciones de gracias aleluya ¿por qué hermano? porque no solamente estamos cuidando nuestro testimonio sino que también estamos cuidando aleluya al compañero de milicia que tenemos al lado aleluya porque dice el señor que todos los que hagan esto que ningún fornicario inmundo o avaro o servidor de ídolos tiene herencia en el reino de dios aleluya y él dice nos exhorta a nosotros como iglesia aleluya que no comuniquemos con las obras infructuosas de las tinieblas sino que la redargullamos y no hermano humillando aquel que ha cometido un error no hermano aleluya dice la misma escritura que lo hagamos con mansedumbre aleluya porque no vaya a ser que el día de mañana yo sea el que esté en ese lugar aleluya y necesite aleluya quien me ayude a seguir adelante gloria al señor dice la escritura no tan solamente debemos de pedir discernimiento no solamente debemos de tener contacto con nuestro señor hermano sino que también hermano no debe de reinar en nosotros el temor y mi hermano pues ahorita es difícil se escuchan muchas voces se escuchan muchas cosas aleluya le digo pero mucho va a tendencia de crear psicosis de crear aleluya miedo temor a la gente como si estuvieran reprogramando la mente los sentimientos de esta humanidad aleluya pero nosotros sabemos hermano que esto bien hermano porque va a haber alguien que va a querer tomar el lugar de Dios aleluya haciéndose parecer Dios y que va a pedir adoración aleluya pero usted y yo como pueblo del señor aleluya hay que rogar al señor que cuando eso pase que podamos ser hallados dignos de no ver esas cosas que van a acontecer mi hermano que a lo mejor al presente nos duele que algunos de nuestra familia han partido con el señor hermano pero que ha partido ya con el señor hermano ya tiene muchísima ventaja sobre nosotros hermano porque a él ya no le va a tocar ver aleluya lo que está por venir aleluya pero usted y yo hermano no sabemos volvemos a lo mismo no sabemos cuando el ladrón va a entrar a la casa aleluya no sabemos cuando estas cosas van a aparecer por lo tanto hermano no debe de reinar en nosotros el temor sino al contrario le digo debe de ser motivo de gozo para nosotros porque eso indica que nuestro señor está a las puertas y todavía si él no ha venido es porque él nos está dando una oportunidad cada día de amistarnos con él de tener comunión con él de ponernos a cuentas con él y mira hermano ahorita ya no es tiempo de dejar eso para un mes de semanas no sabemos hermano ahorita es tiempo hermano de ponernos a cuenta con el señor cada día cada día hermano haga usted un cierre aleluya de su día y diga señor si despierto no señor en la noche cuando vaya a orar señor mi vida está en tus manos y tú me permites el día de mañana nuevamente abrir los ojos señor quiero que seas tú quien me guíe aleluya toda verdad y toda justicia aleluya en todo lo que hagamos hermano a veces dejamos las cosas del trabajo por un lado así como que no señor esta es la manejo yo pero no hermano el señor hasta en eso tiene injerencia en nuestras vidas y nosotros le permitimos aleluya y no debemos hermano de tener temor desde la escritura que Dios de nuestro amparo nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y aunque se traspasen los montes al corazón de la mar el señor está con nosotros hermano no hay por qué temer aleluya y dice en la escritura aleluya hablando el señor a nuestras vidas en Apocalipsis capítulo 2 dice versículo 10 dice no tengan ningún temor de las cosas que ha de padecer aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendráis tribulación de 10 días pero él dice sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida igual así como hay pastores como hay congregaciones que dicen hombre no pasa nada hombre estos estos evangélicos sobre todo los pentecostales no hombre que esos hacen una tempestad en un vaso de agua no hombre esto va a pasar así hermano hay también aleluya hermano que se están levantando aleluya predicando aleluya que viene persecución hermano y ahí es donde el señor nos va a probar aleluya si le servimos en realidad o no porque una cosa es decir y otra cosa es agarrar el toro por los cuernos hermano que el señor nos conceda aleluya estar preparados para cuando eso pase aleluya hermano y volviendo un poco hermano que le digo muchas veces hay áreas de nuestras vidas que no se las entregamos al señor y que queremos controlar nosotros ayer se había platicado un testimonio de un error que cometí yo en mi trabajo hace más de 12 años aleluya me habían pedido desinstalar una base de datos pero creo que eran nada más dos o tres servidores y me dieron un manual pero estaba tan revuelto hermano y yo dije ay no pues le intenté pero dije no y de hecho le dije a mi manager le dije oye no le entiendo pregúntele a Julano es que está ocupado pregúntele a Perengano es que está ocupado bueno déjalo para mañana hermano y en la noche que me habla que me habla bien enojado que hiciste que hice de qué no te dije que no le movieras a eso no le moví o sea me dijiste que buscara tal y tal persona no me dio yo los vi que estaba ocupado no los interrumpí y me dice pues yo no sé qué hiciste pero mandaste para la instrucción de desinstalar eso a más de tres mil servidores ¿saben lo que eso significa? bueno Manuel pues a ver si que tú decides si tú me dejas o si ya me dices bye o sea discúlpame yo no entendía pues no pues se me fue fue un descuido hermano y estaba bien enojado porque aparte el contrato se estaba renegociando aleluya y me dice ¿sabes qué implicación tiene eso? pues sí yo ya sé que error que cometemos nosotros error que pagan hay una penalización de varios miles de dólares que que este que cubrir por parte de la empresa hermano y para no hacerle la historia más larga estaba yo acabo de colgar con él prácticamente ya habla una de mis primas y me nota en la voz que algo pasaba ¿qué pasa? y pues fíjate que pasó esto vamos a orar Rosy pero yo digo orando pero yo así como que mi lógica mi lógica humana mi lógica como ingeniero me dice que eso nadie lo para yo pues sí vamos a orar hermano oramos y hermano toda esa noche nadie durmió del equipo nos estuvimos repartiendo los servidores ándale tú revisa este grupo y tú otros y tú otros y tú otros y éramos como 15 en el equipo y a la siguiente ya en la madrugada hermano cerca de las cuatro de la mañana de los tres mil que se les había mandado la instrucción nada más tres se vieron afectados pero como estábamos distribuyendo hermano y fue sinceramente fue la misericordia del señor aleluya los compañeros que les tocaron revisar esos pudieron remediar el daño antes de que corrieran ciertos procesos que eso pues iba a afectar muchísimas cosas más aleluya hermano y lo que a mí lógica no tenía remedio hubo alguien que lo controló aleluya y ese hermano es el señor así que hermano usted y yo no debemos de tener temor usted y yo hermano no debemos de estar afanosos por nada digo si son tiempos difíciles en los que algunos quizás han perdido el trabajo o se les ha reducido la jornada o se les ha reducido el salario aleluya son tiempos de incertidumbre aleluya pero aquí en este manual de vida encontramos también aleluya palabra de vida para nuestra alma aleluya y él dice el señor en su palabra en el capítulo 4 de filipenses gozamos en el señor otra vez digo que os gocéis vuestra modestia sea conocida de todos los hombres el señor está cerca y por nada esteis afanosos si no sean notorias vuestras peticiones delante de dios con toda oración y ruego con nacimiento de gracias y la paz de dios que sobrepuja todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en cristo jesús y en que debemos de pensar hermano más que preocupar de que ay que si la economía ay que si la guerra ay que si esto ay que si el otro ay que que voy a comer mañana hermano digo yo pude ver la mano del señor manifestada en algo que yo sabía que no tenía control aleluya pero el señor me mostró aleluya que aún en eso él puede intervenir aleluya podrá intervenir en su problema y en el mío podrá intervenir aleluya en lo que usted y a mí nos aqueja claro que si aleluya él es el dueño del universo aleluya él es quien tiene gobierno de todo aleluya y él es también el que nos pide aleluya que en lugar de estar preocupándonos aleluya que será mañana que busquemos primeramente su reino y su justicia todas las cosas serán añadidas y él nos dice esta recomendación nos da aleluya el apóstol Pablo dice y por los demás hermanos todo lo que es bueno perdón todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es en buen nombre si hay virtud alguna si hay alguna alabanza en esto pensar en esto pensar aleluya hermano lejos de pensar en lo que no tenemos aleluya no debemos de afanarnos y debemos de contar aleluya las bendiciones que actualmente tenemos aleluya quizás nos podamos estar viendo aleluya algo recortados algo apretados verdad en cuanto al gasto pero ahí también el Señor nos muestra aleluya en primer lugar que debemos de administrarnos aleluya y también segundo lugar que debemos de confiar en Él aleluya que debemos de dar gracias en todo hermano en todo sea bueno o sea malo lo que venga a nuestras vidas aleluya debemos darle gracias en todo debemos darle la gloria al Señor aleluya porque Él hermano tiene el control de todo y Él no nos va a dar más carga de la que usted y yo podamos llevar aleluya dice la Escritura dice mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús aleluya y sea el Dios pues y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos amén aleluya entonces hermano debemos de mantenernos en comunión con el Señor no debemos de estar afanosos no debemos de tener temor debemos buscar discernimiento debemos buscar aleluya la guianza de su Espíritu Santo aleluya y sobre todo hermano contar las bendiciones que actualmente tenemos hermano ha sido un año difícil mire yo hace un año exactamente hoy hace un año yo me encontraba internada aleluya en un hospital de aquí de la localidad aleluya y pues yo creo que no soy la única quizá a usted también se le haya quedado muy marcado lo que ha pasado aleluya en los últimos tiempos sobre todo el año pasado hasta el día de hoy pero una cosa hermano podemos estar seguros que a través de todo este tiempo a través de todo lo que hemos vivido a través de todo lo que el Señor nos ha permitido atravesar Él ha sido fiel aleluya Él ha sido fiel hermano y Él no nos ha dejado aleluya Él no nos ha desamparado aleluya y Él nos exhorta como dice la escritura en 1 Tessalonicense 5.18 así que debemos de dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús y cuando usted cuenta hermano las bendiciones que el Señor le ha dado aleluya usted se va a dar cuenta que usted tiene más de lo que usted piensa que no tiene hermano al día de hoy el Señor ha suplido nuestras necesidades yo quiero que usted me levante la mano si usted a lo largo de este tiempo ha habido un día que usted diga no, el día de hoy me fui con mi estómago vacío no hubo que comiera el Señor lo ha dejado sin comer el Señor lo ha dejado aleluya tirado lo ha dejado avergonzado aleluya con un montón de deudas aleluya una cosa son deudas que nosotros a veces no podamos pagar por falta de una fuente de ingreso y otra cosa son deudas que nosotros agarremos queriéndonos dar un nivel de vida que no podemos pagar ahí el Señor no interviene el Señor al contrario nos dice y nos pone otra vez en su palabra ejemplos que hizo José cuando venían las vacas gordas había que guardar hermano pero a veces cuando vienen las vacas gordas no hombre tírale para diestra y siniestra cuando vienen las vacas flacas andamos con el Jesús en la boca hermano pero aún así el Señor tiene misericordia y eso nos debe de servir aleluya para pedirle al Señor que nos dé sabiduría para administrar los bienes que el Señor nos ha dado amén gloria al Señor aleluya y hermano pues ha habido tiempos difíciles ha habido pruebas ha habido dificultades ha habido peleas ha habido enfermedad pero podemos decir deben de ser hasta aquí me ayudó Jehová podemos decir gracias Señor porque en medio de todo aleluya yo te doy gracias por lo bueno por lo malo aleluya por lo que has permitido aleluya en mi vida porque ahí tú me has demostrado que tú estás conmigo aleluya y que nos resta hermano serle fieles aleluya serle fieles hermano para que podamos escuchar su voz cuando él diga su vida acá pueblo mío aleluya ese fue el mensaje hermano le voy a pedir que vayamos de rodillas aleluya agradeciendo al Señor aleluya aleluya por todo lo que él nos ha dado por lo que él es para nuestras vidas Señor una vez más estamos delante de tu presencia divina para adorarte para bendecirte Señor para darte la honra la gloria y la alabanza Señor Jesucristo para darte gracias Señor porque tú has sido nuestro amigo fiel tú has sido Señor nuestro amparo nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones gracias Señor porque tú Padre Celestial aleluya has estado con nosotros hasta el día de hoy permite Padre Celestial que podamos ser agradecidos que podamos Señor Jesucristo aleluya ser Padre Celestial aleluya también que nos Padre Celestial representarnos delante de tu presencia Señor perdona Padre Santo los errores que hemos tenido Señor ayúdanos Padre Celestial a aprender de ellos Señor ayúdanos Padre Celestial a esperar y a confiar en ti Señor que por nada estemos afanosos que no tengamos temor Señor que no tengamos Padre Celestial aleluya porque estarán desrentados sino que recordemos que tenemos a nuestro Padre en los cielos aleluya el cual aleluya nos ha enviado ese Consolador el cual nos ha enviado aleluya ese Espíritu de verdad el cual nos puede guiar a toda verdad y a toda justicia Señor no permita Señor que pongamos nuestra comunión contigo en ese lugar no permita Padre Celestial aleluya que nosotros Señor Jesucristo te pongamos Señor a ti en último lugar Señor sino que así como nos juntamos el aire puede respirar Señor así busquemos tu rostro cada día Señor para que eso Señor nos ayude aleluya a estar firmes los tiempos peligrosos ayúdanos Padre acuérdate que somos polvos Señor y sin ti nada podemos hacer ayúdanos Señor ayuda nuestra incredulidad y a nuestro paso Señor a toda verdad y toda justicia danos discernimiento Señor discernimiento de lo alto Padre Santo aleluya para poder entender cual sea la voluntad para nuestras vidas gracias Cristo ten misericordia Padre Celestial de tu iglesia ten misericordia Padre Celestial de tu iglesia ayúdanos Padre Santo a estar perseguidos cuando tú nos llames Señor a tu presencia gracias Señor gracias Dios porque tú has sido porque tú has sido Señor Jesucristo misericordioso para con nosotros gracias Señor en nombre de Jesús gracias Señor Señor en ti tú eres fiel Señor tan fiel a mí nunca me has regado aunque debe el sol estoy confiando Señor Señor en ti aleluya te alabo a mi alma Señor quiero descansar puedo descansar en su poder puedo descansar puedo descansar si el sol llegara a oscurecer y no y no brindar sigo confiando en Jesús en Jesús en Jesús en Jesús en Jesús en Jesús Padre te doy gracias Señor gracias Señor por tu palabra que es viva y es eficaz Señor gracias Señor porque nos has hablado en nuestra vida Señor que tú estás con nosotros como poderoso gigante Padre gracias por tu fidelidad Señor gracias porque tú Señor hasta aquí has sido fiel y seguirás siendo fiel toda la eternidad Padre gracias en el nombre poderoso de Jesús te rogamos por las almas Señor que no te conocen que aún no se han reconciliado contigo en esta hora dile Padre perdóname dile en esta hora Señor perdona mi pecado si aún no está reconciliado con Dios dile Padre perdóname límpiame de toda maldad límpiame Señor limpia mi pecado Señor te hago Señor de mi vida te voy a servir todos los días de mi vida hazme nueva criatura escribe mi nombre en el libro de la vida Padre guarda mi vida de aquí en adelante Señor y lléname con tu Espíritu Santo dile lléname con tu Espíritu Santo Padre en el nombre de Jesús también te rogamos por todos los que están enfermos en los hogares en los hospitales Padre tu palabra dice que por tu llaga Señor hemos sido nosotros curados en el nombre de Jesús por tu llaga Señor hemos sido nosotros curados gracias Padre en el nombre de Jesús de Nazaret gracias Padre